Tengo el deber de compartir con todos mis compatriotas el peligro de votar por Keiko Fujimori y el narcogobierno futuro que implantará desde el 28 de julio. Keiko Fujimori tiene responsabilidades directas en el caso Haidut, cuando el año 2000 visitó en el penal Santa Mónica a dos procesados por narcotráfico, Ana y Mariana Martínez Moreno, un caso donde se encontró más de 300 kilos de clorhidrato de cocaína y Keiko tramitó con Alberto Fujimori dos narcoindultos, en pocas semanas salieron libres y el denunciante Orlando Ruiz terminó preso, condenado y murió en el penal. Esa es la justicia fujimorista. Y también Keiko Fujimori es quien protege a Kenji Fujimori. En el año 2011 se encuentran más de 100 kilos de clorhidrato de cocaína en el depósito de su empresa, Limaza, cuyos socios ya tenían antecedentes de narcotráfico. Se les había encontrado más de 500 kilos de clorhidrato de cocaína en el puerto de Valencia, en España, que fueron despachados desde el Callao, camuflados entre piñas a través de la empresa Lixa. Los socios José Antonio Vegaso y Marco Antonio Inaba eran los encargados de seguridad que permitieron ese embarque de 500 kilos de clorhidrato de cocaína. Socios de Kenji Fujimori. Y aquí le ven de nuevo las acciones a Miguel Ramírez, el sobrino del siniestro Joaquín Ramírez, el protegido secretario general de Fuerza Popular nombrado por Keiko Fujimori, el que está investigado por la DEA por lavado de dinero, el denunciado por la procuradora Julia Príncipe, aún así lo nombra secretario general de Fuerza Popular, al hombre de Montesinos, porque el grupo a las peruanas con Fidel Ramírez a la cabeza, grupo al que pertenece Joaquín Ramírez, fue el que nada menos alojó en su Hotel Granada aquel 28 de julio del año 2000 a los asesinos de los trabajadores del Banco de la Nación en ese operativo criminal para impedir que la democracia sea rescatada. Keiko Fujimori no quiere hablar de esto, siempre evade, yo le emplazo una vez más, y busquen ustedes compatriotas estos antecedentes.